El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. La verdad que muy contento, muy contento y muy leosonado porque sé que vengo a un grandísimo club, ya no solo a nivel nacional, sino muy conocido a nivel internacional, que además ha sido elegido el mejor club sudamericano en el siglo XX XX. Entonces, la verdad que es un orgullo el poder estar aquí, el poder tener esta bonita oportunidad para abrir un poquito el mundo, vivir una experiencia nueva y ayudar en todo lo posible a conseguir los objetivos del club. Estamos en vivo para Tirando Paredes, ¿cómo llegás desde lo físico, desde lo futbolístico y también con qué expectativas llegás al Club Mirasol? Bueno, sí que es verdad que llevo sin competir desde que acabó la liga en España, pero bueno, llevo todo el verano trabajando por mi cuenta, con un entrador personal, luego aparte con el equipo ahí en mi ciudad, pero bueno, obviamente que el nivel de competición profesional no lo tengo desde que acabo la liga, pero bueno, mis expectativas es ponerme a la orden del técnico lo antes posible y a nivel individual y colectivo el aportar lo máximo posible para ayudar al equipo en todo lo que pueda para intentar conseguir los objetivos del club. Tuviste varias ofertas, ¿qué te motivó a venir acá a Peñarol? Bueno, pues como he dicho antes, Peñarol es un club histórico, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, a cualquiera que le decía en España o compañeros de otros países que tenía la oportunidad de venir aquí a Peñarol, todos se sorprendían, pero para bien. Entonces, bueno, son oportunidades que se presentan en la vida, ya llevo muchos años en esto y sé de sobra que puede ser una experiencia muy bonita, entonces había que aprovecharla. ¿Tuviste la posibilidad de consultar a algún compañero uruguayo que has tenido acerca del fútbol nuestro, de Peñarol? Sí, 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 obviamente. Uno también se intenta informar de, bueno, un poco a dónde va y todas las opiniones que he tenido han sido positivas. Sí, entonces, bueno, y al final yo además soy un chico, un tipo, como diríais aquí, que no tengo miedo a las nuevas experiencias, todo lo contrario. Entonces creo que, bueno, que esto me va a ayudar, creo que voy a poder aportar y sumar y eso al final es lo que te lleva a dar pasos importantes como estos. ¿Sos el típico 9 de área, el típico delantero centro? ¿Te gusta más asociarte? ¿Puedes jugar con otro punta? ¿Cuál es tu característica? Pues, bueno, por mis características, seguramente mucha gente a lo mejor diría que soy un 9 nato, lo he sido siempre, pero también me gusta asociarme. No soy el típico que me gusta quedarme allá arriba en la isla solo y esperar. Pero bueno, también eso al final depende mucho de los compañeros que tengas, del rol que quiera el entrenador. Pero bueno, al final soy un 9 de los de toda la vida prácticamente, pero bueno, al final a lo largo de toda mi carrera ha habido temporadas que me he tenido que adaptar a roles diferentes y lo he intentado hacer de la mejor manera. ¿Pero fuerte que te dijera? Sí, lo sé, lo sé, pero bueno, tengo planta también. ¿Ha podido hablar con Diego López? No, mira, hemos intentado hablar un par de veces, pero con el tema del cambio de horario. Y yo que estos días ahí en Mallorca, yo tengo tres peques y claro, están de vacaciones en el cole y mi mujer trabajando todo el día y yo para arriba, para abajo con ellos a todas horas y ha sido complicado. Pero bueno, sí que hemos estado conversando por mensajes, porque al final vía telefónica no ha sido posible. Pero bueno, tampoco, como no había nada todavía cerrado hasta hace muy poquito, pues bueno, tampoco íbamos a adelantar acontecimientos antes de que no estuviese todo totalmente cerrado. Por ahí te seduce venir a Uruguay, pero el fútbol uruguayo, porque me imagino que te dijeron mira que las canchas son complicadas, mira que los vestuarios no son los que estás acostumbrado. Igual así aceptaste el desafío. Sí, bueno, al final yo sé que no va a ser lo mismo que Europa. Yo ya parto de esa base y aparte que luego hablas con compañeros y con gente que está jugando aquí y es lo primero que te dicen. Mira que aquí es totalmente diferente a lo que vienes conociendo los últimos años. Pero bueno, como he dicho antes, prevalece más el hecho de que un equipo como Peñarol pues haya interesado en mí, bueno, pues con la suma de otras circunstancias pues hace que a uno estos retos le motiven y por eso a día de hoy estoy aquí. ¿Conociste a algún jugador del plantel de Peñarol? Bueno, conozco de nombre, obviamente. No he coincidido nunca con ninguno, pero sé, bueno, pues de Cebolla, que estuvo en el Atlético de Madrid, ha jugado por España y por Europa. Y luego Stoyanov, que también coincidió en el Deportivo de La Coruña, que por un año no coincidíamos juntos. Y bueno, sé que pues luego que, pues bueno, a nivel de lo que lo puedes ver por la televisión y conocer un poquito, pero sinceramente, obviamente el fútbol uruguayo en España se sigue poquito, más a la gente que ha jugado por allí. El otro día habló el Rifle Pandiani, quien fue compañero tuyo en tus inicios en el Deportivo y dio muy buenas referencias tuyas. ¿Tuviste la chance de hablar con él? ¿Qué recordás de haber compartido en ese Deport? No, a día de hoy no me he puesto en contacto con Walter, pero sí que es verdad que en mis inicios en el Deport fue uno de los jugadores que más me ayudó a integrarme, a intentar ponerte las cosas un poco más fáciles. Encima él era delantero, que encima yo él era competencia directa, pero aún así, desde el primer día siempre lo tuve a mi exposición y guardo un buen recuerdo de nuestro paso por el Deport juntos.